La dehesa o montado, como se le llama en Portugal, cuenta con unos 4,5 millones de hectáreas, de los cuales 3,5 millones están en España. Aunque no toda la superficie de dehesa produce fruto por igual, la producción de bellota es una de las razones por las que los ganaderos han procurado su conservación, ya que la que gracias a ésta engordan unos cerdos que dan un producto exclusivo de una calidad única en el mundo, el jamón ibérico de bellota. Lourdes Arce, catedrática del Departamento de Química Analítica de la Universidad de Córdoba y responsable de uno de los grupos de investigación que forman parte del Campus de Excelencia Agroalimentario CIA3 y responsable del proyecto titulado Autentificación del Régimen de Alimentación suministrado al cerdo ibérico, usando un muestreo no invasivo y la cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de movilidad iónica, subvencionado por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades, nos cuenta la importancia de los proyectos de IMAS de Masí que se desarrollan en las universidades españolas gracias a distintos programas financiados con fondos públicos. Pues gracias al programa Ramón y Cajal, que permite incorporar doctores a las universidades, pude comenzar una nueva línea de investigación en la que desarrollamos métodos analíticos para defender al jamón ibérico, que proviene de cerdos engordados en la dehesa comiendo bellotas. El jamón ibérico de bellota es un producto único en el mundo. Entonces, este proyecto nace con el objetivo de proteger a los productores de jamón ibérico de bellota y a los productores ganaderos que cuidan de la dehesa. Los objetivos de este proyecto fueron usar técnicas analíticas que permitieran analizar pequeñas cantidades de muestras sin tratamiento químico previo y esto es una gran ventaja para transferir estos métodos a los laboratorios de rutina. Otro objetivo fue apostar por métodos en los que se usaran todos los datos que dan las técnicas y trabajar con la huella espectral de las muestras analizadas, frente a otros métodos que usan solo algunos compuestos como la cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masa o a un detector de ionización de llamas. Los resultados obtenidos con cromatografía o técnicas espectroscópicas se publicaron en artículos científicos y gracias a estos trabajos de investigación es posible asegurar el régimen de alimentación y la raza del cerdo ibérico del que procede el jamón al que llega el consumidor después de un largo proceso de elaboración. Todos estos resultados de investigación se los mostramos a empresas del sector y comenzaron los proyectos de desarrollo. Firmando un acuerdo de colaboración con el secadero dehesa de Campo Alto, uno de nuestros alumnos del grado en química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba, Andrés Martín, pudo realizar su trabajo fin de grado y su trabajo fin de máster en una temática que pudiera ser interesante para el sector del cerdo ibérico. Nos desplazamos al secadero de dehesa de Campo Alto, situado en Espiel, la primera empresa en la que se empezaron a hacer las pruebas de las que deriva el proyecto que estamos presentando. Si yo no recuerdo mal, hace ya algo más de tres años se pusieron en contacto conmigo investigadores de la Universidad de Córdoba, era Lourdes Arce y Vicente Rodríguez, y me dijeron si quería yo colaborar con ellos en un tema que a mí, la verdad, cuando me lo dijeron pensé, digo, vaya, en fin, que era yo muy escéptico, que no me lo creía, la verdad. Era un colaborar con un trabajo de fin de máster que consistía en que, bueno, iban a determinar si un jamón era alimentado con bellota o de cebo, dependiendo del olor que desprendiera una aguja que le pinchaban en la grasa al jamón. Cuando terminé el grado en Química, me animé a realizar el Máster de Química Fina en la UCO, el cual me permitió poner a punto un nuevo método para muestrear piezas de jamón sin alterar la pieza. Actualmente, soy responsable de Innovación de Cárnico en Cóbar, y junto al Grupo de Investigación AGR 287, se realiza un proyecto de investigación cofinanciado por la Junta de Andalucía, cuyo eje central es el uso de la cromatógrafa de gases acoplada a la espectrometría de movilidad iónica, entre las dos técnicas analíticas, para asegurar la calidad del producto. Para la protección del cerdo ibérico y sus productos, el Ministerio ha publicado tres normas de calidad. Actualmente, el que está vigente es el Real Decreto del año 2014, que distingue cuatro etiquetas o categorías de calidad. Eso es lo que buscamos con este proyecto, garantizar hasta el final que en cualquier momento se puede muestrear uno de esos jamones sin alterar la pieza. La defensa de la calidad de los productos interesa a los ganaderos, a los industriales, a la distribución y, en última instancia, a los consumidores. Porque siempre viene bien saber que hay algún sistema, aparte de la trazabilidad propia de los animales y de la industria, de saber objetivamente, por el análisis de una máquina, si aquello era de bellota o de cebo. Estos resultados de investigación se presentaron a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad de la Junta de Andalucía para optar a una ayuda a actividad de transferencia entre los agentes del sistema andaluz y el tejido productivo. En España existen cuatro denominaciones de origen protegidas para el jamón ibérico. En Andalucía hay dos que amparan los jamones de cerdo ibérico de bellota, los de etiqueta negra, producidos en sus respectivos territorios. Son jamón de jabugo y jamón de los pedroches. Los profesores Vicente Rodríguez y Lourdes Arce visitaron las denominaciones de origen protegida de Pedroches y Jabugo y les mostraron los resultados obtenidos en sus proyectos de investigación y les pidieron colaboración para participar en este proyecto de transferencia. Para este Consejo Regulador la herramienta útil en el mercado sería encontrar aquella técnica o aquel conjunto de técnicas que sean capaces de discernir tanto el origen, que es un factor diferencial de esta denominación de origen, el origen de nuestro territorio, de nuestro parque natural Sierra Garacena y Pico de Aroche y el factor racial, el 100% ibérico y el factor alimentación, bellota. Estas tres características son las que identifican el producto amparado y por tanto esta técnica analítica o conjunto de técnicas serían las que deberían proporcionar este valor añadido al sistema de certificación que actualmente tiene el Consejo Regulador. Una denominación de origen lo que hace es garantizar el producto. Desde que este Consejo Regulador se puso en marcha en el año 2003, en la montanera 2003-2004, una de las cosas a las que aspiramos es a que esa herramienta objetiva exista, porque eso nos daría credibilidad ante el consumidor, todavía más credibilidad ante el consumidor de la que ya tenemos. Suspiramos porque exista y estamos dispuestos a colaborar siempre que se nos pida ayuda para desarrollar esa herramienta, sobre todo porque lo que queremos es que haya claridad en el sector. Estamos en un sector de una producción muy limitada, de algo muy exclusivo y lo que queremos es garantizar la naturaleza del producto que certificamos para que quien lo sea, que valga lo que tenga que valer y el que no lo sea, pues mire usted, será otra cosa, no será bellota, no será 100% ibérico, no será de los pedroches. Poder diferenciar esa producción para nosotros sería fundamental. Dos maestros jamoneros nos explican cómo evalúan la calidad de los jamones al término de su curación. Lo primero que seleccionaría sería la caña, una caña gordita y fina. Luego miría la forma de jamón, que fuera redondadito y que tuviera grasa, y que la grasa, con la llenita de los dedos, se funda. Al frotarlo vemos que es blandito y que se funde fácilmente. Y luego ya vemos la curación de la pieza, que vemos que está curado, tiene una curación uniforme, veamos, está llenecito, está redondito y ya, cogeríamos los tres puntos. Que no hay olores ácidos, que no hay olores lácticos, que no hay olores avinagrados, que no hay olores a putrefacción. Y entonces, una vez que se descarta ese producto que se considera no apto, pues determinar aquellos compuestos aromáticos que durante todo el proceso de curación del jamón se han ido desarrollando. Son aquellos que nos van a dar esa parte del flabor, ese concepto que se llama flabor, en el que se dictamina si el jamón es adecuado para el consumo. Tenemos aquí un jamón ya etiquetado para salir al mercado. Previa al etiquetado del producto, lo que hacemos es la cala de dicho producto, en la que calamos en tres zonas del jamón, jarrete, maza y babilla, y nos aseguramos o nos aseguramos de que este producto está organolísticamente correcto para el consumidor final. La técnica de cala requiere un profundo conocimiento del proceso de curación y al depender de una percepción sensorial, tiene sus limitaciones. Con el proceso de cala del jamón es imposible distinguir la pobreza racial. Al final, lo que intentamos con la cala es determinar los compuestos aromáticos que durante el proceso de curación del producto se han generado. Por lo tanto, la raza no la vamos a poder identificar. Podríamos aproximar aquel producto que es de bellota. La Universidad de Córdoba, mediante una colaboración interdisciplinar de sus investigadores, plantea una innovación para la tradicional cala. En este proyecto lo que hemos hecho es una innovación de la técnica de la cala, utilizando agujas desechables que después de pinchar metemos en un vial que se encapsula para conservar los volátiles. Aunque tradicionalmente la cala del jamón se realiza en la zona del jarrete, la babilla y la maza, durante los primeros trabajos de nuestro grupo se demostró que es la zona de la punta donde sostiene una mayor repetibilidad. La posibilidad de incluir la variabilidad que se puede generar en el proceso de curación del jamón ibérico en cuanto a los modelos de clasificación del jamón ibérico en base al espectro de los compuestos aromáticos. En ese sentido, modificamos el muestreo del proyecto a efecto de controlar varios secaderos de dos denominaciones de origen de Andalucía, las dos principales que trabajan en el mundo del ibérico, y el objetivo era que cuando se realizaba lo que llamábamos las huellas pestrales y la determinación de los compuestos aromáticos de las diferentes categorías del jamón ibérico, tuviéramos incluido en ese dato la variabilidad de las etapas del proceso de curación del jamón. El proceso analítico comienza en el secadero, muestreando la pieza de jamón de manera no invasiva. De esta forma el jamón no se altera y se obtiene muestra suficiente para su análisis. Una vez que llegan al laboratorio, las muestras de agujas tomadas en el secadero se congelan para su conservación y se van analizando de forma automática en el cromatógrafo de gases acoplado a la espectrometría de movilidad iónica. El grupo de investigación AGR 287 ha demostrado que esta técnica es útil para diferenciar los cerdos alimentados con bellota de los alimentados con pienso. En esta técnica se separan y detectan iones gaseosos, dependiendo de su movilidad, bajo la influencia de un campo eléctrico a presión atmosférica. La aguja impregnada con grasa se introduce en un vial y se cierra e introduce en el equipo donde se calienta durante un tiempo para generar los compuestos volátiles. Y pasan por la línea de transferencia y se inyectan en la columna del cromatógrafo de gases donde ocurre la separación de los compuestos volátiles según su polaridad y punto de ebullición. Los volátiles separados van pasando a la cámara de ionización y luego al tubo de deriva, donde se produce una segunda separación según su forma y tamaño. Finalmente, se detectan en una placa de Faraday. Con este análisis se obtiene un mapa topográfico con huella espectral de cada muestra. Una vez terminado el análisis químico, se realiza un análisis multivariante de todos los datos para poder asignar la categoría al jamón usando las ecuaciones de calibración obtenidas gracias a los más de mil análisis realizados en este proyecto. En este proyecto, además de realizar un análisis no destructivo para una muestra tan valiosa como es un jamón ibérico de bellota, también podemos analizar lonchas de jamón. Una ventaja de la metodología puesta a punto es que solo se necesita un gramo de jamón pesado en una balanza de precisión y el análisis se realiza sin ningún tipo de reactivo químico ni tratamiento previo a la muestra y el equipo usado solo necesita nitrógeno para su funcionamiento, por lo que es una metodología fácil de usar en cualquier empresa. Las muestras se colocan en el automuestreador donde se extraen los compuestos volátiles y se analizan en este equipo de sobremesa que también es muy fácil de usar en cualquier laboratorio de rutina. El equipo se puede asemejar a un catador químico, es decir, detecta los compuestos volátiles que el catador aprecia en nariz. Estas técnicas analíticas ayudan a la industria alimentaria a defender la calidad de los productos que ponen en el mercado. En este proyecto hemos muestrado ya más de 1.500 jamones en siete secaderos distintos de dos denominaciones de origen, Pedro Oches y Jabugo, y hemos demostrado el potencial de las técnicas analíticas para defender a productos de gran valor añadido como por ejemplo el jamón ibérico de bellota. Sería muy interesante contar con una técnica analítica con la que poder objetivar datos que actualmente se hacen de forma subjetiva. Por ejemplo, sería primordial ser capaz de discriminar eficientemente a aquellos animales que se han alimentado de bellota y son de raza 100% ibérica. Las muestras que me metían en el círculo de cebo efectivamente eran los de cebo y las muestras que me metían en el círculo de bellota también eran de bellota. Y yo pensaba, digo, ¿cómo va a oler una máquina, una aguja que le han pinchado, que hace ya, que vinieron aquí, la metieron para que no se contaminara con nada? Y bueno, pues ya ha funcionado. Andrés Martín, que realizó los primeros ensayos de esta técnica como alumno de máster, actualmente desarrolla su doctorado industrial en Cobap. Considero que la sinergia entre la investigación universitaria y la empresa proporciona grandes ventajas competitivas y sobre todo beneficio a estudiantes que, como en mi caso, pueden conseguir oportunidades laborales acorde a su formación. Los proyectos de transferencia de la investigación son una parte fundamental para fomentar estas colaboraciones. Aquí, al que hay que proteger, que es donde puede estar el interés por etiquetar algo de forma fraudulenta o no certera o equivocada, es el cerdo ibérico puro de bellota, la etiqueta negra. Finalmente, me gustaría agradecer a todas las empresas que han colaborado con nosotros para poder poner en valor el trabajo de investigación que hacemos en la Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba